¿Qué es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Bienvenido, Magistra. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, señora Milagros. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias. A ver, el mundo evoluciona y va a depender de los profesores, sobre todo aquellos que se especializan en investigación. Y no es pues lo que uno puede suponer que en la primera prueba, en el primer intento, sale todo. Es cuestión de tiempo, paciencia, recursos y, cómo no, también la voluntad, en este caso, del profesor y todos los que enteran o todos los que están alrededor. Hoy podríamos hablar en nuestro país que es posible preparar pan, tan acostumbrados que estamos los peruanos, pan en base a la cáscara, a la harina de cáscara, que parece un nombre largo, pero es para hablar con propiedad, la harina de cáscara de la pitajaya. Sí, efectivamente. Nosotros hacemos también investigación aprovechando la pulpa, pero dentro de eso nos damos cuenta de que la cáscara constituye más o menos entre 30, 35 a 40 por ciento. Entonces, según las evidencias, la cáscara es fuente importante, por ejemplo, de fibra dietética y bioactiva, como polifenoles y eso le da capacidad antioxidante. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no aprovechar? Porque la cáscara constituye un residuo orgánico, ¿no? Buena parte de la industria aprovecha principalmente la pulpa, entonces se desecha la cáscara y constituye residuos vegetales orgánicos, que también forma parte de la contaminación, ¿no? Entonces, hay que aprovechar la cáscara, nosotros aquí iniciamos el estudio a consecuencia de que estamos trabajando también con la pulpa de la pitajaya. Entonces, dentro de los ensayos que estamos haciendo es hacer, por ejemplo, uno de los productos es el pan, pero antes de eso hay que producir o obtener la harina. Entonces, conociendo que la cáscara tiene buena cantidad de fibra dietética y justamente la población peruana tiene en su dieta deficiencia, ¿no? El de la ingesta de fibra dietética. Entonces, no cubrimos los requerimientos diarios. Entonces, hay que desarrollar productos que son de consumo masivo y además de eso, de consumo cotidiano. Entonces, pero además de esto, la innovación en este proyecto que tenemos es desarrollar pan con masa madre, aparte de la harina, ¿no? Entonces, en nuestro país, en el Perú, mayormente lo que consumimos es el pan obtenido por métodos directos. ¿En dónde se utiliza la levadura comercial? Aquí nosotros no utilizamos levadura comercial, usamos masa madre. Entonces, la masa madre es la base de harina de trigo y harina de centeno y aprovechamos la levadura nativa, ¿no? De la harina, entonces, pero además de eso, no solamente contiene levadura, sino también bacterias asiolácticas. Y cuál es la ventaja, ¿no? La ventaja es que aquí participa en la fermentación de la masa, participa también las bacterias asiolácticas. Y otro de los problemas que nosotros aquí también con el uso de masa madre queremos también abordar es el problema de la presencia de antinutrientes, ¿no? Entonces, cuando elaboramos pan por método directo, vamos a tener que la presencia de antinutrientes no se reduce mucho. Naturalmente, vamos a usar con las harinas, harina de trigo y harina de cereales, un antinutriente que son los fitatos, ¿no? Bueno, ¿qué capacidad tienen los fitatos, no? Los fitatos son complejos de fósforo que actúan como secuestradores de minerales. Entonces, eso hace que la absorción de minerales no sea tan buena, ¿no? Los minerales que están presentes en los cereales. Entonces, con este estudio, nosotros buscamos también un poco resolver este problema, de tal manera mejorar la absorción de minerales. Y la innovación, como indicaba, es el trabajo con masa madre y aprovechando este residuo vegetal. Y según los estudios que estamos avanzando, ya tenemos ya estudios, ya resultados en cuanto al desarrollo con la cáscara de pitajaya roja. Por el tema de temporada ya hemos avanzado y estamos avanzando con la cáscara de pitajaya amarilla. ¿Cuál es la...? Y vamos a ir, seguramente, exponiendo en la televisión todas las imágenes, porque hay dos entregas que he hecho, que he repasado, ¿no es verdad? La pulpa, antes de pasar, la pulpa, ¿la está excluyendo para la elaboración del pan? La pulpa no usamos. Entonces, exclusivamente en este proyecto es el aprovechamiento de la cáscara. La pulpa no. La pulpa, como decía, estamos utilizando, por ejemplo, para producir una bebida que es una bebida simbiótica, ¿no? También es una bebida funcional, con propiedades funcionales. Entonces, la idea es aprovechar toda la fruta, ¿no? Todas las frutas y con eso también, como le decía, reducir el tema de contaminación y tener una economía también circular. Eso es la finalidad. A ver, ¿cuánto tiempo...? Es decir, aún no podemos hablar que tenemos ya pan, para abreviar, pan de pitajaya no tenemos. No, en el mercado, al menos donde hasta yo, donde he visto, todavía, claro, no se produce, ¿no? Entonces, en este trabajo que estamos haciendo, son trabajos primero que se hacen, ¿no? A nivel de laboratorio y luego hay que escalar, ¿no? Hay que hacer a nivel piloto y luego pasamos a nivel industrial. Entonces, ahí ya vemos ya el... ¿Qué etapa, perdón, profesor Bautista? ¿En qué proceso está lo que observamos en la pantalla de televisión? Ah, ya. Esto estamos a nivel laboratorio y también una parte a nivel piloto, ¿no? Entonces, primero siempre la investigación es a nivel laboratorio y luego pasamos a nivel piloto. Claro, ya a nivel industrial... Este proceso de secado, aquí ya tenemos la harina. Esa es la harina, ¿no? La harina, como podemos ver, tiene buenas características, ¿no? El color agradable. Igualmente, en caso del pan también, ¿no? El color agradable. Entonces, alguien me preguntaba, me decía, por ejemplo, ¿qué diferencia hay en el sentido si este pan tiene alto contenido de fibra dietética a comparación del pan integral, ¿no? El pan integral también es fuente de fibra, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de las características organolépticas, el pan integral se siente fibroso, ¿no? Se siente la fibra. Muchas personas no quieren consumir por eso. Pero en este pan no se siente, ¿no? Esa textura fibrosa. Pero además de esto, este pan contiene, dentro de la fibra dietética, hay dos tipos de fibra, ¿no? La fibra soluble, la fibra insoluble. Entonces, aquí vamos a encontrar buena cantidad de fibra, fibra soluble. Entonces, el contenido de fibra soluble tiene propiedades importantes en la microbiota buena que está en el colon. Es un aspecto muy importante que considerar. Correcto. Profesor, ¿cuánto tiempo les ha llevado, este es el pan integral o de pitajaya amarilla? No, ese es el pan de pitajaya amarilla. Correcto. ¿Cuánto tiempo desde que empezaron hasta hoy les ha llevado, les está llevando esta investigación? Este es un proyecto más o menos proyectado para finalizar en 14 meses, ¿no? Entonces, estamos, el proyecto que hemos planteado es trabajar tanto con la pitajaya roja y la amarilla. Entonces, ya la parte, la etapa del trabajo con la pitajaya roja ya estamos finalizando. Ya empezamos más o menos del mes de febrero. Estaremos terminando en septiembre y de ahí continuamos con la pitajaya amarilla. Entonces, esta parte no es solamente el desarrollo, ¿no? Entonces, uno puede plantear de que tiene estas propiedades porque tiene fibra dietética. El trabajo que tenemos no es solo eso, sino que hacer el estudio, si realmente tiene esa propiedad, hacer el estudio a nivel in vitro y en un modelo animal. Entonces, solo así podemos decir que efectivamente tiene estas propiedades. Entonces, el trabajo, o sea, incluye esos estudios, no solamente la parte de desarrollo. Correcto. Vamos a voltear la tortilla, ¿correcto? ¿Cuáles son las propiedades, cuáles son los beneficios para los que consuman del pan de pitajaya? Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente esto es lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, el tema del consumo de la fibra dietética, la población peruana no incorpora de acuerdo a los requerimientos diarios, ¿no? Para el caso de los nutrientes, para el caso de la fibra dietética, hay una cantidad mínima que debemos consumir diariamente. Entonces, ¿por qué? Porque el consumo de la fibra dietética está relacionado con la prevención del estreñimiento y con eso la prevención del cáncer colorectal. Entonces, con la ingesta de la cantidad necesaria de la fibra dietética, con eso vamos a prevenir, por ejemplo, en el caso de quien no consume pan, ¿no? La población peruana no consume pan, niños y grandes. Entonces, con eso podemos prevenir el estreñimiento, el cáncer colorectal, pero además de eso vamos a ver que este pan no solamente va a tener fibra dietética, ahora que estamos tenemos buenos resultados. Tiene también capacidad antioxidante, o sea, vamos a incorporar también antioxidantes, ¿no? Y de esa manera que también puede participar en la prevención, no solamente de cualquier tipo de cáncer, sino también en caso de problemas a nivel de los vasos sanguíneos. Además de eso, podemos destacar que contiene, pues, un azúcar, un carbohidrato que forma parte de la fibra soluble que estimula el desarrollo de la microbiota buena que tenemos en el colo. Entonces, esto tiene el efecto a nivel de la prevención de todos los males a nivel intestinal, como el caso de la diarrea, ¿no? En el caso de los niños, igualmente a nivel sistémico también, para estimular la defensa, ¿no? La defensa de nuestro organismo y de esa manera también podemos proteger de cualquier enfermedad infecciosa. Entonces, podemos ver que los efectos beneficiosos para la salud son importantes, que podemos destacar los efectos fibra dietética, que es el contenido de antioxidantes y el efecto prebiótico, ¿no?, que se denomina así cuando estimula la microbiota buena del colo. Y con eso vamos a tener efectos sistémicos como mejorar la defensa de nuestro organismo. Bien, lo que estamos viendo ahí es ya propiamente la elaboración. ¿Qué es lo que usted quiere conseguir? ¿La harina o ya propiamente la venta, el pan ya elaborado? No, aquí nosotros queremos conseguir el producto, el producto, el pan, entonces, claro, que para eso, sí, sí, en el proyecto lo que hemos planteado es desarrollar el pan, ¿no?, conseguir el producto, hacer los estudios en el producto final, no en la harina, sino en el pan, en el pan, entonces, en el pan vamos... Perdón, ¿quiere decir que la universidad podría, a través de su área correspondiente, vender pan, este, de cáscara de pitajaya? Así es, eso sería, eso sería el trabajo final, ¿no?, ponerlo en aplicación, en práctica, en nuestros estudios, ¿no?, no solamente a la universidad, sino también a nivel ya, a nivel industrial también, ¿no? Y eso es, de esa manera sale, ¿no?, sale la innovación también a nivel industrial, por eso hay una relación entre empresa privada y la universidad. Correcto. Ahora, la pregunta es los costos, porque, digamos, podría ser irónico, alimentarse de manera adecuada es más costoso, porque la pitajaya también, hay que decir la verdad, es una fruta costosa. ¿Ha estudiado, va a estudiar esa parte, digamos, del factor del proyecto? Sí, sí. Dígame usted. Sí, definitivamente, cuando se desarrolla un producto, hay que ver la rentabilidad, ¿no?, hay que ver la rentabilidad, porque muchas veces uno puede conseguir productos nutritivos, beneficiosos, en este caso lo llamamos productos alimenticios, funcionales, porque tiene efectos benéficos en la salud. Y no solamente es eso, sino también hay que desarrollar productos que puedan competir, ¿no?, competir con los productos que están en el mercado. ¿Qué hay de ello? En este caso... ¿Qué hay de ello? Sí. No le escuché la pregunta, disculpen. ¿Qué hay de ello? ¿A qué ha arribado finalmente? Sí, el producto es muy rentable, ¿no? Es muy rentable a comparación de productos que están en el mercado. ¿La ciudadanía lo podrá comprar? Así es, muy bien. Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo, dentro del desarrollo nosotros hacemos la parte de formulación del PAN y cómo nosotros determinamos si ese producto va a ser aceptado por el público. Entonces, ahí trabajamos, por ejemplo, con un panel de evaluación sensorial. Entonces, con esto nosotros garantizamos lo que estamos produciendo efectivamente va a tener aceptación. Entonces, esto es un indicador, ¿no?, de que el producto que estamos elaborando va a tener aceptación o, en todo caso, un poco mejor. ¿Por qué? Porque hacemos comparación también con el producto del mercado. Entonces, según los resultados que tenemos, tenemos, pues, lo que buscamos cuando uno produce este tipo de productos, lo mínimo tiene que ser parecido, ¿no?, a lo que hay en el mercado, la aceptación. Y qué mejor es que tenga mayor aceptación. Y los resultados que hemos obtenido tiene, pues, mayor aceptación de los productos que hay en el mercado. Es un producto muy agradable, ¿no? ¿Y sabe el precio ya que tendrá este PAN? ¿Cuánto pesará? Sí, el producto que más o menos ya tenemos, claro, no le puedo plantear todavía el precio, pero como ya le había indicado, es muy rentable. ¿Por qué? Porque aquí el PAN que obtenemos es a partir de un residuo vegetal. Entonces, partiendo de ahí, ¿no?, que el residuo vegetal, muchas veces, si consideramos que en caso de costo de materia prima es cero costo, entonces... Profesor, profesor, permítame un instante, por favor. Me están indicando, no sé luego cómo vamos a hacer para pasar esta entrevista al canal de YouTube, pero me están pidiendo un corte. Vamos a una pausa, miradero. Vamos a una pausa y regresamos. Ah, muy bien, muy bien, sí. Bien, había interrumpido brevemente al profesor Nelson Bautista Cruz. Finalmente, Magister, le hago esta consulta, que me quede claro, y también para nuestros amigos televidentes. ¿Cuándo estará listo este PAN? Por favor, ya dígame concretamente peso, por lo menos de una de las presentaciones, y ya debe tener el precio. Ah, muy bien. El peso que manejamos, ¿no?, por ejemplo, el peso en el mercado, que hay 40 gramos de peso, ¿no? Entonces, como le había indicado, el PAN es muy rentable. Se está manejando, por ejemplo, el PAN integral en el mercado entre 30 céntimos, 40 céntimos. Entonces, más o menos el precio para este PAN que se ha sacado, en ese peso entre 25 céntimos y 30 céntimos. Entonces, hasta se puede manejar hasta un poco menos, ¿no? Esto es como es laboratorio. Entonces, cuando ya uno va escalando, se optimiza su proceso y con eso se reducen los costos. Entonces, como le digo, esto es... Ya estamos proyectando, claro, el caso de resultados con la pitajaya roja, como le digo, ya estamos proyectando para septiembre, y en septiembre ya tenemos los resultados completos con la pitajaya roja. Y en amarilla estamos terminando en marzo del próximo año. Febrero, marzo del próximo año. ¿Cualquier información adicional la encuentra en alguna página web, profesor Nelson Bautista? Sí. Voy a ingresar a la página del Vicerrectorado de Investigación de San Marcos y asimismo de la Unidad de Investigación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y también en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica también. Entonces, cualquier información estamos también ahí para apoyar. Correcto. Solamente una última pregunta para unos segunditos. ¿Este recurso no es tan abundante o me estoy equivocando? Sí. Claro, habíamos visto que no era muy abundante, pero en la actualidad hay una proyección de que, por ejemplo, que se va a constituir como uno de los cultivos alternativos, ¿no? Como ya puedo indicar, como el tema del precio que podemos ver en la actualidad es todavía caro, ¿no? Porque buena parte se exporta este fruto. A nivel del mercado nacional se comercializa poco, por eso el tema del costo, pero por los beneficios que estamos encontrando, entonces la proyección es que, o la finalidad también, que haya una comercialización masiva en nuestro país. Y hay evidencia de que ya, como le digo, en alguna zona de nuestro país, ya lo están cultivando como cultivo alternativo. Entonces, veremos más adelante que se va a constituir como una de las frutas de mayor consumo. Entonces, estos estudios para eso ayudan, ¿no? Correcto. Muchas gracias, profesor Nelson Bautista Cruz, por este alcance que hace usted y que, en verdad, es una buena noticia. Quiere decir que se siguen los proyectos de investigación. Pueden ser franciscanos, pero yo espero realmente con mucho interés y espero ser una de las primeras compradoras para experimentar el sabor y sobre todo lo beneficioso y lo nutritivo que será consumir este pan de pitahaya. Alternativas y no solamente nutritivos, sino también que debe ser muy sabroso. Muchas gracias a usted y que tenga una muy buena noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Volvemos.